¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español Furi como Tejiendo Un día más en el canal de Tején en Español Vengo a traeros un vídeo de Roblox En el cual tendremos que salir de la cárcel O atrapar a los malotes, ¿vale? Entonces, ¿policía o prisionero? Yo voy a hacer prisionero, ¿vale? Esta vez vamos a ir con los malotes Y vamos a intentar de hacer algo por aquí Os explico en la descripción Twitter y Facebook Para seguirnos El botón suscribirse que diga suscrito, ¿vale? Tiene que decir suscrito Activar la campanita de notificaciones Y siempre dejad vuestro like Para compartir el vídeo y para saber que os gusta Así que vamos a intentar de llegar a 150 likes Creo que podemos llegar a 150 likes Bien, ¿vale? Sin problemas Así que vamos a intentarlo Estáis vosotros Yo voy a intentar de hacer prisionero Así que bueno, vamos a ir entrando A ver qué tal, porque escucho ya por aquí Bueno, bueno, bueno Hay más policía que criminales Y eso no está bien, ¿vale? Eso no está bien Entonces vamos allá A ver Un día nevado Bastante bonito En el cual nosotros tendremos que estar por aquí Hola Hola señor policía ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal compañero? Hola Uy, uy, uy Por aquí está haciendo flexiones Mi compañero de celda No sé si es de celda O no Pero bueno Como estáis viendo por aquí Yo le voy a dar a correr Vamos a intentar de correr Y vamos a entrar Dentro de la cárcel A ver qué es lo que hay A ver si hay por aquí Algún compañero Que quiera hacer deporte Conmigo por fuera Hola ¿Qué tal? ¿Hay alguien? Hola Quizás estén todos en la cárcel Bueno Esto es la cárcel ya, ¿vale? Esto es la cárcel Aquí es donde veis Que podemos comer Vale, muy bonito Muy bonito Pero no hay comida Entonces nos vamos a comer, ¿verdad? Vale, imagino que estarán dentro Imagino que estarán dentro Y yo quiero escaparme Yo quiero escaparme Los más buscados Vale, estas de tesoro Que se han escapado Al parecer, ¿no? Hola, compañero Bueno, bueno, bueno Que se están escapando Vale, por aquí Creo que nos vamos bien Por aquí Vale, veo un policía O alguien por ahí Bueno, pues se están volviendo locos Se están volviendo locos Venga A ver, a ver Por aquí no es Por aquí no es La salida La salida por aquí Yo no sé Hombre, por qué va con la mano hacia atrás Que parece que está jugando A ver, compañero Vamos a mirar Una cosita Que yo quiero enseñaros Y es que Si dejamos presionado E Ponemos un explosivo Y podemos cruzar la pared ¿Vale? Podemos cruzar la pared Eso revientará Ahora ¿Vale? Yo corro por aquí Corre, compañero Corre Que tenemos que buscar un coche Tenemos que buscar un coche Vale, creo que el policía Vale, me he escapado Si, un criminal se ha escapado Imagino que la policía Ahora vendrá por mí E intentará de cogerme Yo por lo pronto No hemos escapado de la cárcel ¿Vale? Que es lo que yo estaba esperando A ver Vale, por aquí Bueno, bueno, bueno Esto parece ver a quién pasa ¿Vale? Por aquí, por el desierto Me falta la La camioneta, ¿no? Me falta la camioneta Por aquí ni nadie Vale, vamos a intentar De buscar un vehículo Sin que se den cuenta De que nos hemos escapado Aunque ya sea o no La alarma Pero en el mapa Estoy viendo que hay una carretera Por aquí Y yo voy a intentar De buscar un vehículo Y poder ir A atracar Que es lo que queremos hacer Atracar Compañeros Queremos coger Un coche Pero no hay Bueno, no hay coche, ¿no? Hay semáforo Hay carretera Hay árboles Hay nieve Vale, un día nevado Bastante bonito Pero no hay Nada para meterme Y correr Así que bueno Vamos a seguir buscando Un coche Por favor Por favor Un cochecito Y el cochecito Con un coche Yo por aquí Sería muy feliz Pero claro Quizás Cerca de la cárcel Haya vehículos Pero jugártela Ahí con un vehículo Es un poquito complicado ¿Vale? Es un poquito complicado Así que vamos a intentar De buscar por aquí Un coche Aunque lo dudo Hay un coche No hay un coche Pero sí que hay un banco Y eso me mola bastante Porque tendremos que entrar En el banco ¿Vale? Y robar dinero Y también Agacharnos Y también Pegar Pegar Y correr Ya lo estoy haciendo Correr Ya lo estoy haciendo Y navar Madre mía Michael Phelps ¿Pero esto qué es? Vale Mira como nada ¿Eh? Vale Se hace de noche Los ladrones Los ladrones Joder Ya se hace de día Se suelen escapar de noche ¿Vale? Se suelen escapar de noche Y... Porque de día Es que lo ve todo el mundo Ahí estoy viendo un coche Que me vendría bastante bien De cogerlo Y de hacer algo con él Pero bueno Tranquilos Tranquilos Porque vamos a hacer algo divertido ¿Vale? El banco está cerca Este coche parece híbrido 16.000 dólares Que va, que va compañero Esto es mucho dinero Esto es mucho dinero Primero tendré que robar algo ¿No? El banco Yeah Me encanta el banco Me encanta intentar robar el banco Vale Necesito una llave o algo Que por lo que veo No la tengo Y aquí un coche Que vale 100.000 dólares Que vale muy caro Y que yo necesito Una llave para robar ¿Este es policía? ¡Pollero! ¿Dónde vas con el coche? Te has ido un poco lejos ¿No? Vale A ver El banco está cerrado Vamos a buscar La joyería Que debe de estar cerca Por aquí No sé cómo ese del coche Ha ido, ¿eh? Vale Por aquí la joyería No la veo Vamos a buscarla Vale chicos He entrado en el banco, ¿eh? Pero la policía me persigue A ver Ábrete, 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 ábrete Que está la policía por aquí Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Esto tiene que abrirse De alguna manera De alguna manera Esta puerta debe de abrirse ¡Oh! Me han arrechado, tío ¡No! ¿Quién me ha arrechado? No La policía Que está abajo del coche ¡Holy shit! Me han cogido robando un banco Tío Pero a ver, a ver, a ver Yo necesito una key Para entrar ahí Vosotros que sabéis bien De este juego Yo creo que necesito una key Vale Aquí estoy dentro, tío La puerta se abre ahora Bueno, bueno Ya me han dado salir de la celda Pero tendría que intentarlo De nuevo Y bueno He ido andando Hacia el banco He escapado de la cárcel Ya he encontrado algo, ¿vale? Ya he podido escapar de la cárcel Y como Aprender a no robar un banco ¿Vale? A no robar un banco Porque es que me han pillado rápidamente Entonces, chicos Espero que os haya gustado este episodio Me estoy introduciendo en el mundo de Roblox Y la verdad que me lo estoy pasando bastante bien, ¿vale? Esto es para entretenernos entre nosotros Y si vosotros jugáis a Roblox Me podéis agregar con el nombre de Spine Fury YouTube Como estáis viendo Y también tendréis mi canal en la descripción Por si queréis pasaros Que también tendréis más Roblox Y haremos directos de Roblox Muy próximamente Así que nada Espero que os haya gustado Para el próximo día Intentaré de robar el banco ¡Vamos allá, compañeros! Dejad vuestro like ¡Adiós!